Aún sigo cantando, era uno de los temas más conocidos de Los Enanitos Verdes y tenía mucho que ver con la afinidad futbolística del marciano cantero con el Atlético Argentino. Es más, muchos por ese título no conocen el tema, sino por la frase de cuando él iba a la cancha junto a su padre, a su viejo, a ver aquel Atlético. Bueno, hace unos años vi una entrevista en la cancha del Atlético Argentino donde se le hizo un reconocimiento, allí junto a la gente de prensa de la institución. Contó justamente parte de la historia, de cómo por esa afinidad con su papá él se hace también hincha del Atlético Argentino y Fernando Montaña, colega, músico, también nos daba la referencia de cómo a él le gustaba ir a la cantina del club porque era fanático del cenguchito de jamón y queso que había en la cantina. Entonces él también, para el Atlético Argentino, era el sanguchito de jamón y queso de la cantina. Ahí en la avenida Mitre. Exactamente, en la avenida Mitre, allí en la cancha del boli. Recién veíamos a los hinchas. Qué lindo poder traer esos recuerdos, ¿no? De esas cosas pequeñas de la vida que por ahí pasan desapercibidas pero que es muy lindo hoy en su despedida poder contarlo. Exactamente, un gusto, un olor, esas cosas, un sanguchito, como decían, son las que te llevan o te hacen recordar esa infancia en esos lugares, como en este caso la cancha del Atlético Argentino. Los recuerdos que te marcan de por vida. Exactamente y que él los mencionaba. Vamos a compartir justamente cómo él decía que se había hecho hincha del Atlético Argentino, obviamente por la afinidad de su padre dirigente del club y que estuvo muchísimo tiempo en la institución. Así hablaba el marciano cantero dentro de la cancha del boli de su querido Atlético Argentino. En ese momento yo creo que lo veía mi papá muy apasionado siempre por el fútbol y yo de alguna manera iba donde él iba, ¿viste? O sea, entonces obviamente, de hecho en mi vida en general no he sido tan futbolero. No es que ahora, ¿viste? Sigo con pasión. De hecho donde vivo no hay equipo de fútbol. En Hermosillo no hay equipo de fútbol, hay equipo de béisbol. Entonces, de alguna manera esa pasión, ese sentimiento que le ponía mi papá al fútbol, yo creo que en un punto tiempo después lo apliqué yo hacia con la música. Pero quiero decir, todo lo que yo viví con mi papá con el fútbol también a mí me encantó. Y fue, digo, me acuerdo de verdad, se lo decía a Fred, de ver jugando a Quique Lucero y a hacer magia. A ver, voy a tratar de explicarte una idea simple y corta. Una vez mi psicólogo me dijo, si un actor está representando un papel, un personaje, y vos te lo creés que el tipo es un personaje que está representando, ya está. Ese es el acto artístico. Y de alguna manera Quique Lucero cuando jugaba, que me acuerdo que hacía jugadas maravillosas, es el mismo tipo de magia del actor que te logra hacer creerlo, ¿me entendés? Y es lo mismo que después yo aprendí a tratar de hacer cantando, de hacer que la gente crea lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces es un poco, son esos pantallazos de magia o de que hay algo más allá de lo que uno cree, ¿viste? Y que te da una felicidad inexplicable verlo. Entonces eso es lo que me acuerdo de venir al fútbol, de venir a esta cancha.